Las cajetas han endulzado la vida y la economía de familiar de Rubivas, quien junto a sus hijos y nietos, emprendieron el negocio de la venta de dulces de todo tipo. Yo inicié con mi mamá, pues, pero, o sea, que como yo trabajaba en una empresa, entonces mi mamá me decía, nunca ganas bien, mejor hacete tu cajeta, que vas a sacar buenas ganancias y vas a tener el diario de tus hijos y vas a sobrevivir. Porque con una docenita de coco vos sacas ganancias y así fue. Y ahí me fui. Yo entrego, ahorita no me ha venido el pedido porque yo tengo que ir. Antes cuando eran los juzgados aquí por Nejap, los viejos, ahora están aquí los nuevos. Entonces tengo que ir con la nueva herente que me encarga bastante para sus purísimas. Ellos habitan en el barrio La Fuente de Managua y son conocidos como Los Cajeteros, pues toda la familia labora haciendo las cajetas, las cuales desde ya tienen una buena demanda por acercarse las fiestas de la Purísima. Me queda ganancia, pago algunas deuditas que tengo en el año y sacamos pues para nuestra comida, para cosas para mis hijos, pues para mis nietos. Me quedan buenas ganancias. Sí, nos queda un poco más de ganancias. El producto se vende y no más. Y gracias a Dios se saca un poquito más de ganancias. No, 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 al montón porque, pero siempre a los clientes nosotros le mantenemos al mismo precio. Por su parte, su hijo Moisés, quien se encarga de preparar la masa de las cajetas en la cocina de leña, dice que aquí se trabaja muy fuerte. Sí, hermano, lo pesado es que uno se jueguea un poquito más, porque ya no trabajamos a la hora que es, sino que trabajamos un poquito más, cinco o seis horas más, terminamos más noches. ¿Y eso es el que te encargas precisamente de estar cocinando prácticamente? Yo y mis dos hermanos y yo nos dedicamos a esto. Al fuego prácticamente. Al fuego, a estar preparando las cosas también y a lo que se tiene que hacer esto, hermano. Y es que las ventas de cajetas en esta temporada son una bendición para estas familias, pues vienen a darle un buen empujón a la economía familiar. Héctor Rosales, Notivos.